Ya se han reformulado algunas de las partidas. El equipo económico entrega esta noche al presidente Danilo Medina el proyecto de la reforma fiscal. La pieza será entregada al Congreso Nacional el miércoles en la tarde. La acompaña un amplio campo nuboso. Se forma esta noche la tormenta tropical Sandy y meteorología anuncia lluvias para este martes. Un vendedor de agua es asesinado de una cuchillada por un compañero de trabajo. No contamos en el país. El patólogo afirma que tardará meses en saber los verdaderos resultados de la muerte de la doctora Soanny Montero. Mientras que la policía da a conocer el video donde se ve cuando la doctora estaciona su carro en Caribe Tours. Nosotros como padres la perdonamos. Sepultan en medio del dolor los restos de la profesional de la medicina. La fiscal de la provincia de Santo Domingo niega una posible fuga de presos. Y gran revuelo causa en Villajuana la aparición de la Virgen de la Alta Gracia. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias. Soy Lani Martínez, feliz, encantadísima, ya de regreso en casa para compartir con todos ustedes noche tras noche las informaciones más interesantes de la República Dominicana y el mundo. Hoy vamos a dar inicio de manera especial con nuestra compañera Yanovi Zuberbi que se encuentra en el estudio para obviamente darle el seguimiento a lo que todo el pueblo dominicano pudo disfrutar a través de Digital 15 que es el último debate, Yanovi, ya de Obama y Romney. ¿Qué sucedió? Así es, el debate más esperado. Laine, antes de iniciar, quiero darte la bienvenida formalmente. Gracias. Gracias, qué bueno que estás con nosotros. Gracias a Dios, todo bien. Gracias, gracias. Bien, de inmediato iniciamos. Vamos a pasar a ver algunas imágenes de lo que ocurrió en el debate, en el último debate presidencial de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos donde ambos llegaron al set del debate muy relajados, aplaudidos por los presentes. Ellos se saludaron cordialmente y de inmediato dieron inicio al debate donde ambos candidatos se adaptaron muy bien al lenguaje audiovisual, manejaron bien la comunicación no verbal, lo que propició un interesante intercambio de impresiones entre ellos. También se vieron muy relajados, como dijimos al inicio, para nada agresivos como sucedió en el debate anterior. Hubieron respuestas y contrarrespuestas de ambos lados. Este tercer debate estuvo centrado en el tema de la política exterior, resaltando aspectos como la reducción del presupuesto de defensa, el tema de Irán y su programa nuclear, también la situación política de Siria y el tema de China como principal socioeconómico de los Estados Unidos. También un punto importante y es que Romney fue el único que tocó el tema de América Latina. También, pues, de inmediato iniciaron las reacciones, los comentarios, las opiniones y la mayoría de los analistas entienden que ganó el presidente Barack Obama, mientras que otros dicen que aún no hay claro un ganador. Bueno, nosotros vamos a seguir, Elaine, dándole seguimiento a todo lo que ha acontecido, todas las reacciones que llegaron ya después del debate. Yo les tengo más información, pues, ahorita, más adelante, unos minutos más adelante, en nuestro segmento de noticias internacionales. Así que los veo en un ratito con todo, con muchísima más información. Te agradezco de verdad esta intervención porque la gente ve y tú nos diste las primeras impresiones. Así mismo es. Pero yo sé, por seguro, mañana vamos a estar viendo, entonces, a profundidad, después de que el pueblo tenga la oportunidad de discutir este debate. Bien, nosotros vamos a continuar con información local, te vemos más adelante, Elaine, gracias. Bien, nosotros vamos a pasar con lo que sucede aquí en la República Dominicana, el proyecto, el Poder Ejecutivo ya enviará este próximo miércoles al Congreso Nacional para su conocimiento y también posterior aprobación el famosísimo proyecto de reforma fiscal. Muy sonado. Todo esto es luego de que el presidente Danilo Medina recibiera esta pieza en su despacho del Palacio Nacional por parte de todo el equipo económico del gobierno encabezado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Temístocles Montaz. Tenemos a nuestro compañero Ambiorix Rosario con más detalles desde el Palacio Nacional. Buenas noches, Ambiorix. Muchísimas gracias. El gobierno logró ponerse de acuerdo para enviar al Congreso Nacional este miércoles el proyecto de reforma fiscal. Tras acoger algunas sugerencias de los diferentes sectores para modificar aspectos en torno a las bebidas alcohólicas, el tabaco y el sector transporte con quien se llegó a un acuerdo según reveló en el Palacio Nacional el ingeniero Temístocles Montaz luego de entregar el proyecto de reforma fiscal al presidente Danilo Medina. No hemos puesto de acuerdo con el presidente de la República en los términos de la reforma. Hemos tomado en cuenta algunas sugerencias que han hecho a algunos de los sectores productivos, o sea, se han reformulado algunas de las partidas, pero ya eso tendrán ustedes que esperar hasta el miércoles para que sepan de qué se trata. Con el proyecto de reforma fiscal el gobierno espera recaudar alrededor de 53 mil millones de pesos para conjurar el déficit fiscal. Pero será a partir de este miércoles cuando sea depositada la pieza en el Congreso Nacional que los legisladores iniciarán los debates para su conocimiento, donde el gobierno cuenta con la mayoría parlamentaria para su aprobación. En la entrega del proyecto del presidente Danilo Medina junto al ingeniero Temístocles Montaz estuvieron el ministro de Hacienda Simón Lizardo, el director de presupuesto Luis Reyes y el director de impuestos internos Guarocuya Félix, entre otros. En el Palacio Nacional, Ambioris Rosario, Noticias Telemicro. Gracias Ambioris. Y no bien se ha recibido la pieza cuando ya el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, Ramón Pérez Figuereo, anunció una serie de protestas en todo el país que inician desde este próximo martes en San Francisco de Macorís como rechazo a la reforma fiscal. Mañana nosotros estamos respaldando la convocatoria a protesta en San Francisco de Macorís, en Valverde, Mao y otras localidades. Para el miércoles estamos respaldando y apoyando el bocinazo, 10 bocinazos a las 10 contra la reforma fiscal. Y entonces el país será escenario de grandes jornadas de protesta, lucha y jornada nacional. El empresario del transporte dijo que el pueblo no aguanta más aumentos, por lo que llamó a la ciudadanía a protestar ante el Congreso, donde finalmente será debatido el proyecto de la reforma fiscal. Y quien no tenga sus paraguas a mano, bueno, váyalos sacando. Entonces desde su clóset, la Oficina Nacional de Meteorología informó que se forma la tormenta Sandy, que va a provocar lluvias en gran parte del territorio nacional a partir de mañana martes y también el día miércoles. Y esta tormenta tropical está, la acompaña un amplio campo nuboso, que este campo nuboso va a incidir sobre la República Dominicana, pero a partir de mañana martes en la noche y miércoles. Esto va a generar un aumento significativo en los aguaceros y tormentas eléctricas, especialmente hacia lo que es la cordillera central, también la región suroeste y también la zona fronteriza. La ONAMET alerta a la población que vive cerca de ríos, arroyos y cañadas sobre posibles desbordamientos y deslizamientos de tierra, en tanto que el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene la alerta verde en siete provincias de la región sur, tales como Barahona, Bauruco, San Juan de la Maguana, Asua, Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Santiago Rodríguez. La tormenta tropical Sandy se encuentra a 640 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, Jamaica. Y pasamos a otro tema, vamos con la violencia en las calles. Un vendedor de agua en fonditas fue muerto esta tarde de una cuchillada en el cuello por un compañero de labores en el Parque Enriquillo, en Villa Francisca, en el Distrito Nacional. La víctima identificada como Robelín Félix Medina, de solo 20 años, mientras que su matador fue identificado como Alberto Ramírez, alias Levis. El agresor es buscado ya por la policía para ser sometido a la justicia. Y tenemos más manifestaciones. Los residentes en el barrio Capotillo del Distrito Nacional protestaron el día de hoy en las cercanías del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, todo esto por el mantenimiento en prisión de un técnico de reparación de celulares. Familiares y vecinos del técnico dijeron que fue apresado el pasado viernes por la DNCD y le fabricaron un expediente. Están pidiendo a la fiscal Jenny Berenice que disponga su libertad. ¡Eres inocente! El alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, asunto, problema de drenaje en la carretera Sánchez. Apreciado alcalde, en las inmediaciones del kilómetro ocho y medio de la carretera Sánchez, cada vez que llueve se transforma en un brazo de mar debido a la inundación que se produce ante el problema de drenaje en la vía. Esta situación provoca un caos en la zona debido a que el tránsito de vehículos se ve afectado al igual que la circulación de peatones. Los conductores se quejan de la situación ya que en ocasiones sus vehículos sufren desperfectos mecánicos viéndose en la obligación de tener que llamar una grúa. Señor alcalde, al igual que los conductores, los residentes de la zona esperan una pronta solución a este problema ya que sus viviendas y establecimientos comerciales también se inundan cada vez que llueve. En espera a una pronta solución. Atentamente, Noticias Telemicro. Noticias Telemicro. Por cierto, nuestros seguidores en Twitter, ahí está la pregunta del día de hoy. Escríbanos, responda, ¿quién cree usted cuál candidato presidencial estadounidense es el más conveniente para los dominicanos en Puerto Rico y los Estados Unidos? Esperaremos por sus tweets en arroba telemicro 5 y más adelante conoceremos los resultados. Hasta hoy día no contamos en el país con un sistema que permita. Cuando volvamos, se enterece del tiempo estimado que tendrán que esperar los parientes de la doctora Suagny Montero para saber los factores que causaron la muerte. También les diremos las duras críticas de grupos feministas contra el proyecto del Código Penal. Y más adelante, conoceremos los motivos por los que el Cardenal Metropolitano encabezará una caminata en los próximos días. Igualmente, veremos cómo un hombre salvó su vida luego de arder en...